linkedin está cambiando mucho muchísimo hoy ha hecho dos campañas en linkedin y hoy vamos a hacer la tercera para que veáis cómo se puede hacer una campaña en linkedin con un vídeo subir un vídeo a linkedin segmentar y hacer una buena campaña esto es lo que vamos a ver hoy en este capítulo de este episodio de nuestro canal de youtube plan de enfoque puntocom mi nombre es juanjo bengual y hoy hablamos y vamos a ver en la práctica cómo hacer una campaña en linkedin segmentando y haciendo que nos vean un vídeo concretamente entramos en materia 2 qué tal amigos cómo estamos vamos a hacer una campaña en linkedin y vamos a hacerla subiendo un vídeo para que veáis cómo funciona con el nuevo el nuevo sistema nos vamos en nuestro perfil personal primer paso en productos veis aquí arriba podéis empezar a publicar un anuncio en donde sea en publicitar vamos a arrancar en publicitar como si fuera de cero y evidentemente yo tengo ya ya listo el la cuenta publicitaria la primera vez para pedir los datos etcétera etcétera tienes que vincularle a una página de empresa o no particular es te deja unos anuncios y si lo haces a nivel de página de empresa te deja otros podemos crear la página de dashboard o el cuadro de mando que es el que el que manejamos aquí como veis con distintas campañas activas en diferentes cuentas dicho esto vamos a elegir la cuenta vamos a poner la cuenta insisto de en este caso esta cuenta de empresa porque la individual no nos deja hacer todo lo que nosotros quisiéramos aquí vemos que haya hecho una campaña en marcha que está en curso o sea que vamos a decir tiene 44 clics y la vamos de hecho a arrancar una campaña de cero otra vez de nuevo en este caso vamos a crear un grupo de campañas esto funciona así grupo de campañas campañas y anuncios podemos crear también un anuncio dentro de un grupo de campañas vamos directamente a la página a la pestaña de anuncios y que están ordenados desde el principio hasta el final aquí podéis ver incluso la campaña que está activa en estos momentos entonces a partir de aquí sabemos los resultados de esta campaña y vemos que es lo que nos ha aportado esta campaña vamos a arrancar la campaña y vamos a crear la campaña desde aquí tenemos estas opciones en cuanto a percepción visitas al sitio web interacción visualizaciones de vídeo y en cuanto a generación de contratos de contactos que son los leads vamos a hacer una de visualizaciones de vídeo que es el el objeto de este vídeo creamos un público podemos seleccionar un público los que tenemos lo que voy a hacer yo es simplemente pues crear un público nuevo idioma de perfil ponemos el español ojo que puede ser que insisto que os suceda que alguien se diera de alta con un perfil en inglés pero vamos a hacerlo en la ubicación reciente o habitual añadimos la ubicación en este caso yo quiero ir a toda españa un perfil cuando los perfiles son de muy poca gente nos deja arrancar por eso a veces es mejor arrancar para toda españa vamos al formato de anuncio y vamos a añadir criterios de segmentación atributos del público podemos elegir tipo de empresa en mi caso a mí me gustaría que el tamaño de la empresa fuera una empresa pues que tenga más de 51 empleados entre 51 de 200 a 500 empleados de 500 a 1000 empleados creo que ese es mi target en este momento de lo que voy a hacer pero bueno es otra prueba con lo cual luego podemos cambiarlo añadimos nuevos criterios de segmentación podríamos añadir la característica demográfica edad y sexo cosa que no interesa para nada podríamos añadir educación disciplina académica titulaciones universidades y experiencia laboral que es un poco donde vamos a incidir un poco en tema de cargos aptitudes años de experiencia cargos entonces vamos a buscar encargos en este caso veis que os pone ejemplo aquí abajo yo voy a buscar director por ejemplo aquí te pone muchos ejemplos para un director de ventas que es en el caso el que yo voy a veis como aquí en la parte de derecha ya va bajando el número del tamaño del público objetivo entonces yo voy a dar director de ventas directo de ejecutivo y va subiendo el director de desarrollo empresarial en mi caso concreto puedo elegir aquí seis director sube 16.000 porque algunos han puesto es el director vamos a poner director de marketing también y sube 17.000 para mí es un público que está bien definido con esto ya es suficiente podemos poner director empresarial que sería el owner de 21.000 personas con este criterio dicho esto ya no añadimos ningún criterio de segmentación podríamos excluir personas en este caso por algún oye no quiero que determinada empresa me vea o que determinados intereses yo añadiría aquí un interés más quizás que podría añadir por ejemplo añadir un nuevo criterio de segmentación cargos que actualmente tengan esto y que tengan estas empresas ya tenemos un criterio de segmentación por ejemplo que en intereses pues tengan intereses de los miembros en marketing de 2b vamos a poner en marketing y publicidad que tengan intereses en marketing y publicidad en general o en marketing de 2b vais a ver cómo esto baja y se ha convertido algo muy muy pequeño entonces voy a quitar este criterio de marketing y publicidad o sea vamos a ir a un público en el cual insisto españa empresas de este tamaño de españa con estos cargos y vamos a incidir que es el perfil que estoy buscando yo vamos a habilitar la expansión de público esto lo va a ver si lo ve interesante o no y elegimos el formato de anuncio de vídeo a partir de aquí vamos a fijar un presupuesto diario siempre puede ser un 20% más vamos a añadir en este caso 10 euros al día vamos a ver si el día es suficiente hacemos una prueba hay que poner la fecha de inicio que es el mismo que establecemos una fecha final si no la establecemos va a estar siempre en marcha esta campaña de por defecto te viene un mes yo voy a poner una semana a partir de aquí sé que está controlada puesto que no se va a aumentar ni a pasar de lo que yo quiero puja automática aquí nos da un ejemplo ve que puede imprimir entre 5.000 y 13.000 en 30 días que el gasto va a ser entre 90 y 254 euros en 30 días como yo solamente lo pongo en 60 en 7 días son 60 euros y el porcentaje de visualización está en menos de 32 por ciento que no está mal o sea que lo van a ver entre 300 y 1000 personas de mi público objetivo guardamos y siguiente no cambia el formato del anuncio y ya está hemos acordado la campaña y vamos a añadir el anuncio creamos el anuncio si hubiera un contenido actual hubiera puesto el contenido actual y vamos a poner pues el texto el anuncio es interés un interno nuestro el nombre del anuncio vamos a poner el b2b españa y el texto del anuncio pues como más con nuestros clientes como vender más a nuestros clientes y a potenciales con él vamos a ponerlo con hashtag big data archivo de vídeo archivo de vídeo a ver si nos deja aquí a mí me haya descargado ya lo tengo pillado o sea que lo tengo preparado vamos a buscar el vídeo que es este lo que nos deja tiene subtítulos y el titular las ventas de comerciales y el big data el url de destino vamos a buscar una url de destino en este caso la url de destino es mi página web personal donde voy a dirigir todo esto y cuando se cargue la página de destino hace un instante esperamos al píxel vamos aquí a b2b esta es la página cómo aumentar un 4% con clientes y vamos a poner esta web es obligatoria la url o sea que hay que ponerla las ventas de comerciales y el big data vale a partir de aquí llamada a la acción donde hubo más información y ya está vamos a repasarlo todo aquí te dice las características cómo vender mes a nuestros clientes ya potenciales con él con el big data las ventas de comerciales y el big data el vídeo está ok creamos la campaña a partir de aquí evidentemente ya ha puesto el píxel de linkedin y el píxel de facebook etcétera etcétera en la web y el provee el ahora está cargando el anuncio y a partir de aquí lanzamos la campaña está en proceso está subiendo me dice que va a estar un minuto o sea que voy a cortar esto un poquito y cuando esté listo nos dejará lanzarlo insisto que aquí está la presión de resultados dice que en siete días que es donde yo voy a estar machacando este tema puede gastarse máximo 60 euros podemos llegar a 3.250 impresiones de público objetivo y el porcentaje de visualización será este aquí tenemos la campaña aquí la tenéis he puesto bogdata con lo cual guardar y anterior este es un error que he puesto podemos revisar siempre hay que revisar el anuncio un par de veces guardamos y siguiente puja automática visamos que todo esté bien y a partir de aquí editamos el anuncio y ponemos no votar tax y no vital y nada ahora aquí sí que guardamos entonces aquí ya sale otra vez bogdata un segundito chicos vamos a ver editamos otra vez de la vista previa sabe que no me ha hecho ni caso con él ahora sí ahora sí vale no había cambiado perdonar guardamos este anuncio y ya nos da la opción de lanzarlo aún así tenemos la campaña en borrador y podemos ver cómo quedan acciones veis aquí la vista previa y ahí sale en un móvil en un ordenador os aconsejo que los vídeos pongáis texto porque desde desde el móvil no van a ver como veis aquí aquí está el texto cómo vender más a nuestros clientes a potenciales con el big data es mucho texto como veis más información en la ventana comercial es el big data más información vale pues hemos visto ya el el previo y lanzamos la campaña ahí está fácil lanzamos la campaña muy bien ya tempi y aquí está que es una especie de trabajo todo el cuadro de mando donde aparecerá exactamente si tenemos el insight ataque nuestro hemos enviado esto ya está verificada mi página web con lo cual ya tenemos el rendimiento de la campaña dedicado el pixel el insight que llaman ellos dentro de la web para poder hacer de marketing a todos los que queramos y la campaña ya está en marcha espero que os sirva desde luego hay que probarlo y hay que ir testeando esto es lo que hay espero que te haya servido todo esto que hemos estado hablando y ya sabes que linkedin tiene muchísimo más no te olvides si quieres saber cómo hacer un perfil de pulsar aquí arriba y ahí te voy a aconsejar de cómo hacer un buen perfil profesional en linkedin linkedin es la herramienta b2b por excelencia no dejes de usarla y contento y con un plan por supuesto por anticipado nos vemos el próximo capítulo no os perdáis los siguientes vídeos que os propongo aquí en este canal plan de enfoque puntocom un saludo de juanjo vengual amigos nos vemos el próximo chao adiós nos vemos el próximo capítulo no os perdáis 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 el próximo cap